La situación en Castilla-La Mancha ha cambiado radicalmente en un año gracias a la llegada de las vacunas y a los conocimientos de científicos y sanitarios sobre la COVID-19. Según una nota de la Consejería de Sanidad, esta semana la comunidad autónoma recibirá 100.000 nuevas vacunas y a lo largo del mes llegarán nuevas dosis de la cuarta marca autorizada contra el coronavirus que inmuniza con una sola inyección. Comparativamente, la situación ha mejorado en un año a finales de marzo de 2020 en la primera ola de contagios, la región registró el mayor número de hospitalizados, más de 3.500, 344 de ellos en UCI. Abril comenzaba con cifras similares. Sin embargo, abril de 2021 presenta datos muy diferentes. El día 3 los hospitalizados eran 278, 43 de ellos en UCI con respirador. A lo largo de 13 meses ha mejorado el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19 al tiempo que se tomaban medidas restrictivas para atajar los contagios. Aunque el dato sigue siendo preocupante, marzo del año pasado se despidió con 853 fallecidos y marzo de 2021 ha registrado 127. Las vacunaciones comenzaron el 27 de diciembre con una campaña por los centros de mayores que ha salvado muchas vidas, reduciendo drásticamente la mortalidad en las residencias. En los próximos días habrá nuevas vacunas, por lo que según la Consejería de Sanidad, el mes de abril se presenta de una forma muy distinta al mismo mes de la primera ola de contagios.